Amigos de Solo Autos by Autología, ¿cómo están? Yo soy Fred Chabot y hoy les voy a comentar, les voy a platicar todo lo que hay que saber del nuevo Volkswagen Jetta 2022 que se actualiza y llegará a México este mismo año. Acompáñenme, vamos a conocerlo. Con Weave, tú eliges tus coberturas sin estar atado a paquetes. Viaja seguro en tu auto, Weave te respalda. El Volkswagen Jetta 2022 tendrá una propuesta única de seguridad y tecnología de serie para toda la gama. Como sabemos, este modelo es el gran protagonista de la marca en México y esta renovación, que llegará para 2022 como año modelo, es una garantía de que siga siendo de esta manera. La actualización aplica para toda la gama, incluyendo al GLI, y llegará a México antes de que se termine el 2021, asegurando que mantendrá precios muy competitivos y mejoras importantes en equipamiento para volver a ser el líder en ventas ante un ataque amplísimo de las marcas asiáticas en este segmento de sedanes compactos. Mecánicamente se mantiene con el motor 1.4 TSI de 150 caballos de fuerza en todas las versiones, asociado a cajas manuales o automáticas de 6 cambios. Mientras tanto, sí hay novedades importantes mecánicas para el GLI, pues el motor 2.0 TSI de 230 caballos de fuerza ahora irá asociado a una caja DSG de 7 relaciones, una más que antes. Esta transmisión es más moderna y es la que se emplea en los modelos más deportivos de todo el grupo Volkswagen a nivel global, desde el GTI de octava generación hasta el Golf R, de productos de Audi y de Cupra. El nuevo Volkswagen Jetta 2022 tiene cambios exteriores sutiles, pero notables. Las fascias en ambos extremos son nuevas y también lo es una parrilla central cromada con el nuevo emblema de la marca, sumado a una salida de aire inferior y nuevos elementos de LED en los grupos ópticos. Siendo una actualización y no una generación totalmente nueva, la silueta es la misma, aunque se integran en el costado nuevos riones de aluminio y en la parte posterior tienen molduras color negro y cromo con reflejantes. Y el nuevo emblema de la marca, como el al frente, y la tipografía para el nombre de Jetta estrenada en la Taos. Los cambios son similares en el Jetta GLI, con una nueva parrilla de panal y una barra central en color rojo que lo han caracterizado a lo largo de su historia, así como el emblema de GLI y el contorno de la parrilla inferior de color negro brillante, con vivos en rojo a los costados y un splitter en la parte baja. Exclusivo para el Jetta GLI es que los espejos y toldo van pintados de color negro y que la fascia trasera tiene salidas de escape ovaladas de mayor diámetro, terminadas en cromo. El interior contempla el volante y palanca de cambios más recientes de la marca, vistos también en la Taos, con acentos decorativos en el tablero y puertas y nuevas vestiduras de tela, leather red o piel viena en toda la gama, según, claro, la versión. En lugar de la pantalla táctil de 8 pulgadas que ahora tiene, hay una unidad de 10 pulgadas con conectividad inalámbrica para interfaces móviles, cargador por inducción y sí, cuadro de instrumentos digital, el virtual cockpit que bien conocemos. El equipamiento de seguridad será clave en el Volkswagen Jetta 2022, siguiendo con 6 volts de aire y control de estabilidad en toda la gama. Pero ahora, ojo, asistentes avanzados de conducción, como control cruzor adaptativo y frenado de emergencia en todas las versiones, que lo convierten en el único del segmento con este nivel de equipamiento de serie. Lo tienen también, sí, el Honda Civic, el Kia Forte, el Hyundai Elantra y el Nissan Sentra, pero solamente en versiones tope por más de $450 mil pesos, que son, ojo, $580 mil en el Civic Touring. Como decíamos, la marca nos confirmó que los precios eran muy competitivos dentro del segmento y que buscará recuperar el liderato de ventas que tenía hasta hace solo unos meses, aprovechando que dinámicamente y a pesar de todos los nuevos contendientes, sigue siendo uno de los más precisos y refinados del segmento. Pero ahora con la tecnología que necesitaba. Es el único auto en esta categoría que tiene un eficiente motor turbo de serie y también es uno de los que menos gasta, a pesar de ser uno de los más potentes. Pero a la vez tiene aceleraciones, como decimos, sumamente buenas, pues los 10 segundos que registramos en el V-Box la última vez que lo manejamos, lo hace uno de los líderes y están a la par de números que nos entregó el Mazda 3, 2.5 o el Civic Touring. Y bien, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Esperarían al Jetta 2022? ¿O cuál es el auto del segmento, de ese segmento que está al rojo vivo, que más les llama la atención? Mándenos comentarios, sugerencias y dudas a arroba soloautos a mi Twitter, shguiamajofred. Y recuerden que toda la información del nuevo Jetta 2022 la pueden tener en www.soloautos.mx.com Nos vemos en el próximo video.